Hola, bienvenidos a este nuevo espacio que abre en Lidartes para hablar de estas obras y de esta gran programación que tenemos en nuestra red de escenarios culturales. Hoy nos acompaña Mónica Danilov y nos acompaña también Yalmar Mitrotti, ya vamos a hablar con ellos y estamos aquí desde este majestuoso Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que este año justamente está cumpliendo 50 años de ser el Teatro de los Bogotanos. Y estamos aquí porque el 14 y el 15 de abril se presenta en esta sala una ópera tango, María de Buenos Aires, tal vez la ópera más importante o de las más importantes que hay en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Los ciudadanos del mundo son Meso Soprano, por el lado de Mónica, y Bajo, por el lado de Yalmar. Pero además, ¿quiénes son ellos en la obra? Son María de Buenos Aires, la protagonista, y además el director escénico, hablando de que además es músico. ¿Cómo llega María de Buenos Aires, que es esta obra que vamos a ver en el Jorge Eliezer Gaitán el 14 y el 15 de abril a sus vidas? Yo, en realidad, cuando hice mi pregrado en Nueva York, fui a ver esta obra por primera vez. Y lo vi en un espacio no convencional, y a mí me atrapó la música de Astatea Zola, me atrapó completamente todos los ritmos del tango, la historia, todo. Quedé fascinada con la obra. Y en ese momento dije, bueno, pues quizás es algo que nunca llegaré a cantar. Pero más tarde, en el 2019, decidimos aplicar conjuntamente, Yalmar y yo, a la beca de Operar al Parque en 2019, y nos ganamos la beca para... Y ya se conocían. Somos esposos, nosotros estamos cansados. De hecho, nos conocimos en el escenario. Sí, esa es otra historia. Decidimos, en el 2019, aplicar a la beca con María de Buenos Aires, y nos ganamos la beca. Además, que estábamos pensando que en el 2020 era el centenario del nacimiento de Astor Piazzola. Entonces, nuestro plan era ganarnos la beca y después rotar esta hermosa producción. Pero como nos llegó la pandemia, no lo pudimos hacer. Hasta que ahora, el Teatro Gaitán nos dio la oportunidad para volverlo a presentar aquí. Hicimos un convenio con la Sinfónica Nacional de Colombia, que también estaba en coproducción con nosotros. Y la verdad, ha sido maravilloso que todos, digamos, que han cogido esta obra y lo vamos a sacar adelante. Hicimos en otro aniversario, en el de los 50 años. Exacto, me imagino. Absolutamente. Absolutamente. Cuando ella me habló de esta ópera, porque yo no la había visto, yo la descubrí a través de videos de internet y pues la versión de audio que hizo el mismo Piazzola con Ferrer. Y la verdad, a mí, al principio me sorprendió un poco, como que no entendí muy bien, porque obviamente yo venía muy de la ópera tradicional, de Puccini, de Verdi, de Mozart. Y aquí es otro lenguaje, completamente diferente. Casi que uno podría decir que ni siquiera es una ópera, es una obra musical, digámoslo así. El mismo Piazzola y Ferrer la llamaron operita. Yo creo que también era como una manera de decir como... Peyorativa. No, no, no creo que ellos lo vieran como algo peyorativo, pero como no tratar de decir, bueno, nos metimos al género de la ópera y vamos a pelear contra Puccini, contra Verdi. Y resultó esta obra maravillosa. Pero cuando la empecé a descubrir, porque la descubrí fue más que todo por audio, como que no le encontraba mucho la comba al palo, ¿sí me entiendes? Y de repente dije, no, pues esto es una maravilla. Y además como director escénico uno siempre está pensando, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Como es algo que no tiene una historia tradicional. No es una dramaturgia donde pasa algo, o sea, empieza el personaje, le pasa algo, se transforma y termina en otra cosa. Si no dije, ah no, pero esto es maravilloso, esto es surrealista, esto me puede permitir desplegar una cantidad de imágenes. O sea, puedo ser el vector de este imaginario que Piazzolla y Ferrer siempre quisieron mostrar y que ellos en vida ni siquiera pudieron hacerlo, porque nunca lo hicieron como montado, o sea, nunca hicieron una ópera completamente, o sea, no hicieron un montaje de esto, sino siempre fue como inversión de concierto. Entonces se busca que el público bogotano se enamore de esta obra porque ya el público en Estados Unidos se enamoró de ella y usted era también ahí, María de Buenos Aires. Sí, realmente esto es una obra que está en mucho auge, es una obra que se está haciendo muchísimo, está muy, muy, muy de moda en el mundo, se está haciendo, bueno, varias veces en Estados Unidos, en Europa por todos lados, en Australia, mejor dicho, lo están haciendo muchísimo y el público está respondiendo así como respondimos nosotros, se está enamorando de esta obra. Vale la pena resaltar que esto es una obra que tiene baile, tiene cine, tiene circo, contamos con unos bailarines espectaculares en ninguna producción, he visto semejante bailarines, son los bailarines de alma de tango encabezado por Gina Medina, que es una referencia aquí en tango y visualmente es tan impactante porque ves, bueno, primero la música, con la sinfónica, con todo, bueno, después ves a los personajes y ves a estos bailarines de tango que se alzan y caen y no sé, es impresionante lo que hacen. Bueno, yo quiero ir un poco más a ustedes, pero también a través de los personajes que ustedes los conocen muy bien, estamos con el director escénico entonces de María de Buenos Aires y con María de María de Buenos Aires. Ok. Vamos a ver, hay tres personajes importantes que son sobre los que gira la obra y ese primer personaje es María. Sí. Quiero que escriban ahí en las tablas que tienen ustedes cuál es ese primer sentimiento que les viene cuando hablan de María, la protagonista de María de Buenos Aires. O sea, la protagonista hablando de María o María hablando de ella misma. A María, sí. O sea, definirla en una palabra, digamos. Exactamente. Definirla. ¿Qué sentimiento que tiene ella? ¿Quieres que la muestre ella o...? De una, claro, y al mar. Fuego. Ah, palabra fuerte. Sí. ¿Por qué fuego María de Buenos Aires? Pues, a ver, o sea, todos los personajes en María de Buenos Aires son almas rotas. Eso es importante porque pues estamos, esto pasa en un mundo malandro, en el bajo mundo de Buenos Aires y es gente que no necesariamente escogió ser lo que les tocó ser. De hecho, María de Buenos Aires pues tiene que empezar a prostituirse. Pero, o sea, a pesar de ser un alma rota, siempre que está, y sobre todo cuando ella se presenta, es como un fuego que brota, si me entiendes. Pero hay que tener en cuenta que es un alma rota. Pero si es este fuego y es la voz y es hasta el baile, porque también van a ver que Mónica baila, siempre que dice que bailara, porque me parece muy importante. Y bueno, ella nunca había bailado tango y se van a sorprender mucho porque... Bueno, no sé. Porque eso la cargan, la zarandean y ella, y la voz no se le mueve nada, es impresionante, yo no podía creerlo. Pero cuando yo le dije yo quiero que te pongan a bailar, no pensé que iba a ser hasta este nivel. Pero sí, es un personaje de fuego. Es un personaje de fuego. ¿Y cuál es la palabra? Bueno, lo escribí chiquito para la cama, perdón. Pasión. Pasión. ¿Por qué pasión inspira a María? Porque María, yo siento que ella encarna lo que es el tango, encarna la ciudad, encarga. Ella es muy parecido a lo que dice Alma Fuego, yo creo que los dos van muy de la mano. Ella es esto, ella es esta pasión que oye el tango y se vuelve como... No sé cómo decirlo. El tango la embruja, digámoslo así. El tango la embruja y está totalmente como intoxicada del tango y de Buenos Aires y yo siento que es un personaje que es muy pasionante, que es rota, como dice Yalmar, pero que tiene mucha pasión detrás de cada cosa que dice. Siempre todo lo que ella dice son como balas. Cuando se nos empieza a acabar el tiempo, voy a cambiarle un poco la dinámica. Elíjame de los otros dos personajes que son Corrión con Sueño y El Londres, con cuál se quedarían y por qué. Uy, difícil. Uy, eso es duro. ¿Todo como Mónica o yo como el personaje? Como Mónica, ¿cuál de esos dos personajes? Me vas a hacer pelearme con los actores. Estamos hablando del personaje. Mónica me... ok. Mónica se queda muy bien. Yo puedo mostrar a Mónica. ¿Duende? Sí, las... Porque como actriz, como cantante, como productora, a mí me atrae mucho el personaje del Duende porque es un personaje que... Y cuando uno lo ve desde el lado artístico, uno dice, pero Dios mío, el texto, la cantidad de texto que dice este personaje y cómo él es como el dueño de las marionetas aquí un poquito. Él está... él es, digamos, yo siento que él es como el centro mucho de lo que está pasando y lo que ha pasado. Y es un papel que exige muchísimo. Primero por el texto, después cómo encarnas al duende que tenemos, gracias a Dios, al fantástico Carlos Gutiérrez Caliche, que me imagino muchos lo han visto en televisión, que encarna realmente este papel. Ahora yo no puedo hacer este papel con otros duendes porque siempre tengo a la referencia de Carlos. Bueno, yo también, duende, curiosamente, porque pues yo soy cantante y el duende no canta, el duende recita. En cambio, Gorrión sí tiene unas, pues, unas melodías muy bonitas. Pero siento que el duende tiene más relieve, digámoslo así. Tiene un chorrero de texto, pero es impresionante. De hecho, normalmente el duende es un narrador, ¿me entiendes? De hecho, Ferrer lo escribió para él mismo. Y él es el que lo declama en la famosa grabación que tiene. Y se nota, se nota que él está jugando con todas estas palabras que muchas veces uno queda como, ¿qué demonios te está diciendo? Pero te arma unas imágenes espectaculares. Pero es el que más relieve tiene para mí. Entonces, y te permite un juego que a pesar de no estar cantando, a mí que me gusta tanto, pues, la declamación, te permite casi que cantar, o sea, declamar sin cantar, ¿me entiendes? Y creo que permite más libertad y más relieve que lo que puede tener un Gorrión con Sueño, que igual es muy lindo, no estoy diciendo que no. Pero obviamente este es el malo del paseo y siempre es como más... Atragivo. Tiene más carne el malo del paseo, ¿no? Nos va a tocar entonces venir a la función y conocer a ese Gorrión con Sueño, que no ha sido el personaje. Sí, pero que es igual fantástico. Han decidido, pero vamos a rescatarlo, viéndolo acá, que lo interpreta Leonardo Esteves. Maravillosamente bien, maravillosamente bien. Sí, es un maravilloso argentino. Extraordinario. Lo traemos, lo estamos trayendo de Buenos Aires para este papel, lo hace espectacular. Sí. Y ya nos comentaste entonces, Mónica, que Caliche, nuestro Carlos Gutiérrez, es quien interpreta al Duende, tú interpretas a María de Buenos Aires, como también nos dijiste más temprano, está acompañado de un cuerpo de baile, de alma de tango, pero además de un cuerpo de actores. Teatro Amfibia. Ajá, Amfibia Teatro, que son... Sí, es un coro, pero yo quise que tuvieran cada uno su individualidad. Claro, cuando intervienen es como un coro griego, es un coro no de canto, no de ópera, sino un coro más teatral. Son actores todos. Son actores todos. La orquesta sinfónica. Sí. Nacional dirigida por un Latin Grammy. Sí. Es Ricardo Jaramillo. Sí. Esto es el que está... Ah, total. Aquí va a les saltar... El equipo técnico y artístico es de primera línea. Si me puedo permitir, todos son de un nivel en su campo increíble, que nos unimos para hacer este proyecto tan fantástico. Tenemos también Johnny Parra en el bandoneón, que referencia también... Es el más conocido de Colombia. También nominado, creo que cuatro veces al Latin Grammy también. Tenemos a Beatriz Batista Anciano, espectacular también. Tenemos guitarra eléctrica. ¿Cuándo pueden ver en una ópera guitarra eléctrica? Nunca. Esto es una ópera que tiene una orquesta no tradicional. Entonces eso también es la belleza. Van a ver una batería. Sí. O sea, uno dice, pero la sinfónica tiene batería. O sea, ¿me entiendes? Y eso es lo lindo. Esto es lo que hay que descubrir entonces todo esto. Una experiencia de esto. Una experiencia. Sí, ese circo, mucho baile y seguramente también un público de primera línea. Así es. Absolutamente. El 14 y el 15 de abril aquí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las... Ocho de la noche, boletería en tu boleta o en la taquilla del teatro. El teatro y de todas las redes de escenarios también pueden encontrarlo. Así que pueden ir al Planetario, que ahí también hay taquilla y la pueden comprar. Exacto. Pero aquí también hay nuestra taquilla del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos aquí para que puedan mirar y disfrutar variadores. Gracias. 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 Gracias.